Les habla Junior Marte. Lluvias continúan causando estragos en esta ciudad de Santiago. A continuación, Noticias S.N. Gracias. Las lluvias continúan causando estragos en distintos sectores de esta ciudad de Santiago y es de que cientos de viviendas han resultado afectadas. En el sector del ensanche Libertad, en la calle 4, decenas de viviendas resultaron inundadas, producto de que el sistema cloacal se ha tapado, situación que los residentes de esta zona califican como alarmante. Adiós toda esa, desde esa esquina hasta donde está aquel muchacho, llenito de agua. A esa señora se le metió que nunca se le había metido el agua. Toda, toda la casa de por aquí, enciendo toda esa casa todita tan inundada. Aquí a mí se me mete el agua por el baño, se me mete el agua por la puerta, por todos los sitios. Señalaron que anoche no pudieron dormir y ya que se la pasaron sacando agua de sus casas. Sacando agua. Desde que comencé el agua, era sacando, sacando. Digo, yo quiero sacar nada. Porque toda la avenida que coge para acá, yo mire la muestra, mire la muestra. ¿Y anoche cómo fue? Terrible. Y esta mañana se llenó, mire la muestra. Eso lo limpiaron ayer todito y mire cómo está. La situación ha provocado que la docencia en el sector de Cienfuegos sean suspendidas. También la primera planta del Hospital José María Cabralibáez se inundó de agua. Las lluvias iniciaron ayer desde las 4 de la tarde y hasta el momento no han cedido. Paso contigo.